Bienvenidos al podcast de actualidad del día 2 de julio del año 2024. Vamos a hablar de la amnistía, de las cosas buenas, porque sí ha habido algo bueno con lo que no contaban los socialistas, y de las cosas malas de la querella que ha interpuesto Puigdemont. Hablaremos también de cómo Sánchez está empleando el Constitucional. Para, de alguna forma, contradecir lo que dice el Supremo e indultar a los políticos de los SERE, incluso han amenazado con acabar con la maquinaria de fango porque ya asumen que eran inocentes en un giro de los acontecimientos, ¿no? Y como solo reyes del relato y el escándalo de hoy tapa el escándalo de ayer, incluso habrá socialistas que se crean que eso no pasó, que no ocurrió, y que fue todo un caso de la UFAR. Hablaremos también de los medios de comunicación, concretamente al final del programa, con dos noticias. La primera, cómo van a censurar a los medios no afines, y la segunda, sobre cómo van a subvencionar a los medios afines. Obviamente disfrazando todo esto de publicidad institucional. Y no solo eso, toca hablar de la corrupción de Begoña, del hermano de Sánchez y del caso Coldo, caso PSOE. Varias noticias bastante interesantes. Puigdemont se creía contra el juez Aguirre por investigar la trama rusa del golpe separatista. El expresidente Carles Puigdemont, Josep Luis Alay y Gonzalo Boye han presentado este martes una querella contra el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, califica de arbitraria, estrafalaria e injusta a la apertura de una pieza separada. Los querellantes solicitan como medida cautelar el cese provisional del magistrado en la investigación. Os dije que también la amnistía iba a traer cosas buenas con las que el PSOE no contaba. Un juzgado amnistía a los 46 policías investigados por mantener el orden durante el 1 de octubre. Qué mal le sale todo a Pedro Sánchez últimamente, pero bueno, que convoque elecciones. El juzgado de instrucción 7 de Barcelona ha acordado este martes aplicar la amnistía a los 46 agentes de la Policía Nacional investigados por mantener el orden durante la consulta ilegal del 1 de octubre. En la resolución, el juez Francisco Miralles sostiene que la amnistía debe ser aplicada a los investigados en el presente procedimiento, ya que las actuaciones investigadas fueron de escasa duración. Añade que estas actuaciones están enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo fin. También apuntan que no hubo lesiones de gravedad. Por otra parte, el Supremo destapa las carencias de una amnistía injusta y se remite a las leyes europeas. Recordad que los magistrados no solo tienen que cumplir con el ordenamiento español, también con el europeo. 61 páginas han bastado al Tribunal Supremo para desmontar la ingeniería legislativa de Moncloa. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha evidenciado los defectos y carencias de una ley cuya apresurada redacción ha dejado grietas que han provocado el efecto contrario al que pretendían. Prueba de ello son los 44 policías beneficiados que acabamos de ver. Luego aquí también conviene aclarar otra cosa. Lo tengo explicado en el vídeo que he subido al otro canal, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Como Carles Puigdemont empleó fondos de la Generalidad para un fin que no es el de la Generalidad, para lograr cuestiones que nada tienen que ver con las competencias de la Generalidad y no lo hizo con su propio patrimonio, la amnistía por malversación no aplicaría a Carles Puigdemont. El Supremo mantiene la inhabilitación del líder de Esquerra también cuando se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad que se planteará ante el Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas confirman que en esta última medida que afecta a Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turul y Dolores Bassa quedan en el aire hasta obtener una respuesta clara del Tribunal Constitucional. Y aparte, el Supremo no amnistía la malversación. Aquí te lo explican con términos legales, pero bueno, es lo que os he explicado yo. Básicamente que dentro de las competencias de la Generalidad no está promover la creación de una república independiente, pero sí que se emplearon fondos, sí que empleó, mejor dicho, Puigdemont, fondos de la Generalidad para eso, con lo cual no aplica la amnistía. Si él hubiese financiado, que no hubiese podido porque no tenía tanto dinero, con su propio capital. Todo esto que hizo, pues entonces sí que le podría aplicar la amnistía, pero como lo hizo con los fondos de la Generalidad, no. Ahora vamos a hablar de cómo están empleando el Constitucional, cómo están prostituyendo, mejor dicho, el Constitucional, que le regaló el PP de casado con aquella infame negociación entre Teodoro García Gea y Félix Bolaños al Partido Socialista, que por cierto, no solo les entregó el Tribunal Constitucional, les entregó también el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues el caso es que Sánchez está empleando el Tribunal Constitucional para contradecir lo que dicen los jueces en el Supremo. Lo irónico de todo esto, aparte del hecho de que está muy mal que los políticos elijan a los jueces del Tribunal Constitucional, que no hay solo jueces, también hay fiscales, magistrados, bueno, no debería ser a efectos prácticos un tribunal. Lo que debería de ser es una sala más del Supremo, totalmente independiente de los políticos y debería de estar únicamente para cuestiones de inconstitucionalidad. No debería de estar ni para casaciones, ni para amparos, ni desde luego para contradecir lo que dice el Tribunal Supremo. Pero bueno, ya vemos que el PSOE lo emplea para eso. Miguel Ángel Serrano fue condenado a seis años y seis meses de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación. Hablamos del caso de los ERE. Ya veíamos, pues, exministra, ahora continúan y luego lo divertido va a ser cuando hablemos de la maquinaria de fango, que esa parte, pues sí que me interesa. El PSOE ya amenaza con llevar a juicio a quienes les acusen de corrupción por los ERE. Que es que ahora va a resultar que eso no pasó. Eso fue un sueño. Nos pusimos de acuerdo todos los españoles, 48 millones de personas, nos pusimos de acuerdo para soñar la trama de los ERE en la que se gastaron el dinero de los parados andaluces en cocaína, en profesionales de las caricias. Eso no pasó, no pasó, no ocurrió. Y no os quepa la menor duda de que va a haber voto antes del PSOE que por puro setarismo van a negar que esto pasara. Pero no nos adelantemos, vamos a empezar con esto. El Tribunal Constitucional prosigue los indultos encubiertos de los ERE. Perdonan la malversación a otro excargo socialista. El Pleno del Constitucional ha exonerado este martes del delito de malversación a un alto cargo que fue condenado por los ERE. Fuentes jurídicas informan que la Corte de Garantías ha estimado parcialmente con los votos de los siete magistrados de la mayoría progresista frente a los cuatro de la minoría conservadora, el recurso de Miguel Ángel Serrano. Muchas gracias Pablo Casado, muchas gracias Teodoro García Gea, muchas gracias Partido Popular por haber entregado el Tribunal Constitucional al Sanchismo, al PSOE. Dentro de poco veremos también los efectos de que ahora Feijó, pues heredando las buenas costumbres de Casado, le haya entregado también el Consejo General del Poder Judicial a Sánchez. Pues como podréis imaginar, para nada bueno, ¿no? La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa. Continuando, el Tribunal de Conde Pumpido consuma la amnistía de la malversación en los ERE para exonerar a Griñán. Griñán que no, ni siquiera estuvo en prisión, o sea que realmente, en fin. ¿Hace vosotros cualquier trastada que sea ilegal y me decís si vais o no a prisión y me decís si os van a indultar o si os van a amnistiar? Obviamente no. Ya vemos que la ley sirve para tener al pueblo aterrorizado mientras que los políticos se la pueden saltar. El Pleno del Constitucional que preside Conde Pumpido ha estimado parcialmente el recurso de amparo de Miguel Ángel Serrano Aguilar. Miguel Ángel Serrano fue director de la IDEA desde junio 2024 a mayo de 2008. Afirman que el Tribunal Constitucional ha declarado que se ha vulnerado el derecho de legalidad penal y su presunción de inocencia. La Audiencia de Sevilla ordena a escarcelar al primer preso de los ERE beneficiado por el Constitucional. Vemos que el debate también se hace eco y nos cuentan cómo, a partir de este procedimiento, pues esta persona no va a continuar en prisión. Y ahora la parte divertida, la parte, bueno, realmente no es divertida, realmente sería la parte más infame, sería la parte más propia de esta trágica comedia que vivimos los españoles en la cual tú no sabes si reír o llorar, con un país absolutamente secuestrado por la mafia socialista y lo peor de todo, con unos españoles que ya aceptan que esto pasa porque han ido moviendo poco a poco la ventana de Overton normalizando lo que no es normal a escándalo diario que tapa el escándalo de ayer y con todo esto, pues ya esto nos parece una más, una más que ya ni escandaliza ni horroriza ni tiene ningún tipo de consecuencia dentro de la sociedad. Esto hace 20 años hubiese provocado manifestaciones de todo tipo. Pues bueno, la parte más cínica es que ahora el PSOE amenaza con llevar a juicio a quienes les acusan de corrupción por los ERE. Bueno, yo acuso desde aquí a el Partido Socialista de ser un partido corrupto, una agencia de colocación, una mafia criminal y sobre todo decir nuevamente que el dinero de los parados andaluces se lo gastaron en cocaína, en enriquecerse unos pocos y también en contratar los servicios de profesionales de las caricias. Con lo cual, sí, por lo menos en lo tocante al caso de los ERE son unos corruptos. Al caso de los ERE y a otras otras tramas de corrupción pasadas más las que van a salir. Porque yo supongo que si hay justicia en este país, que espero que todavía quede un poquito, Begoña y el hermano de Sánchez tienen que dar muchas explicaciones. Y Begoña, por lo menos, lo de Begoña yo creo que es todavía más claro, pues probablemente sí que sea condenada. En caso de que no sea condenada, con toda la evidencia que tenemos, pues entenderemos que habrá sido por culpa de que el Partido Popular regalara al Consejo General del Poder Judicial al Partido Socialista. En rueda de prensa, José Leaguilar, portavoz adjunto del PSOE Andalucía, ha exigido a Moreno Bonilla, Feijóo y la derecha que cesen en sus intentos de cuestionar e intentar deslegitimar al Tribunal Constitucional cuando sus decisiones no le son favorables. Aguilar advirtió que el PSOE llevará a los tribunales a quienes sigan el camino del fango, señalando específicamente a Elías Bendodo con el primero en rendir cuentas y remarcando que los ERE nunca fueron una trama de corrupción. Los ERE sí fueron una maquinaria de corrupción, una trama de corrupción. Fue un plan perfectamente orquestado para obtener los fondos europeos que eran para los parados andaluces y gastarlo en todo tipo de vicio y en enriquecerse ellos. Esa es la realidad. Y ahí está la sentencia. Y el PSOE puede decir lo que le dé la gana. La realidad es la que es. La diga Gamenón, la diga su porquero, la diga yo, la diga Vox, la diga el PP, la diga Matías Prat o la diga quien sea. Esto fue una trama de corrupción, de las peores que ha habido en nuestro país, por cierto. También aquí dicen que nunca hubo robo de 680 millones ni una trama organizada para delinquir de las ayudas sociolaborales. Maravilloso. Aguilar criticó que uno puede discrepar pero no deslegitimar como hace Feijó, Moreno Bonilla y el PP al Tribunal Constitucional. Pues yo lo digo abiertamente porque es la realidad. El PSOE ha secuestrado al Tribunal Constitucional con la colaboración y cooperación del Partido Popular, concretamente Teodoro García Gea y Pablo Casado, que se fueron después de crear un enorme problema, están empleando ese tribunal como un órgano político porque el PSOE ha metido sus tentáculos en todo el aparato del Estado, ha colonizado todo lo público y si alguien ha deslegitimado o dañado de alguna forma la credibilidad del Tribunal Constitucional ha sido el PSOE por emplearlo de forma partidista. Y están empleando el Tribunal Constitucional para contradecir lo que dice el extremo y para hacerse favores personales entre ellos. Esa es la realidad. De igual forma que si emplean al Constitucional para que la amnistía continúe para adelante, nuevamente estarán obligando a los jueces progresistas y a los magistrados progresistas y a los fiscales progresistas que han metido en el Constitucional a prevaricar para sacar un beneficio político y un beneficio de partido. Esa es la realidad. No hay otra. Lo que hemos visto todos es una gigantesca trama de corrupción y no conformes con ello, encima tienen la osadía de amenazar a los jueces. El gobierno intenta meter en cintura a los jueces, el texto de la ley es muy claro. Tienen que aplicarla. Bueno, ya veíamos que tan claro no será cuando, de hecho, es que sigue la orden de detención contra Puigdemont. La decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía a cuatro condenados y tres acusados de malversación, entre ellos Puigdemont, ha provocado un enorme enfado al gobierno. Lo que enfada al gobierno es muy sencillo, que depende de los cinco votos de Junts, siete porque le cedieron dos, y Carles Puigdemont no va a transigir con que no se la amnistíe. Esa es la realidad. Están anteponiendo el interés privado de Sánchez, que quiere ser presidenta como de lugar, al interés general y al propio Estado de Derecho y a la propia justicia, con una ley que es inconstitucional dicho por el propio Partido Socialista. En rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, comparecieron Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Como esto lo tengo explicado en un vídeo del otro canal, os remito al mismo porque hay que continuar con más noticias de actualidad, la investigación de la juez revela que Hacienda no ha inspeccionado al hermano de Sánchez hasta ahora. Dicho de otra manera, si tú tienes cualquier negocio, a la mínima que vean, algo mínimamente raro porque se ha equivocado la asesoría o porque te ha retrasado, te abren una paralela, te buscan las cosquillas, te hacen la vida imposible, pero si eres de la familia de Sánchez, entonces no te investigan, aunque hayas aumentado tu patrimonio de 200.000 euros, cerca de 2 millones, 1,7 creo que tenía. Lo normal, ¿quién no ha aumentado su patrimonio hasta más de un millón de euros? Eso es lo lógico, hombre, por favor. Y quien piense lo contrario es de la fachosfera y parte de la maquinaria de fango. La investigación de Beatriz Viezma, el hermano de Sánchez, revela que Hacienda no ha inspeccionado, pese a no presentar IRPF desde 2021. Tampoco ha llamado la atención de la agencia tributaria que David Sánchez haya cobrado 261.154 euros entre junio 2017 y diciembre 2023 y haya elevado su patrimonio en 1,7 millones con un sueldo de entre 48.000 y 55.000 euros. Su patrimonio ha pasado de 272.000 a cerca de 2 millones de euros en ese periodo. La misma Hacienda que vigila los incrementos patrimoniales no justificados y que pone cada año en el punto de mira los cambios residenciales fiscales simulados, pero cuando eres familia de Sánchez pues eso no pasa. Recuerdo también, volviendo al tema de los ERE, que ahora van a decir que quienes digan que esto es corrupción van a tomar medidas legales. Vuelvo a repetir, la trama de los ERE fue la segunda mayor trama de corrupción, solo por detrás del 3% de Puyol, y hay que repetirlo porque parece ser que ahora hay que desemainar la espada para decir que el pasto es verde. María Jesús Montero, que estaba de consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, evitó que se recuperara la parte del dinero de los 680 millones de euros robados. Eso lo hizo la que ahora es ministra de Hacienda y vicepresidenta de España, que presuntamente prevaricó al evitar que se recuperara ese dinero. Esa es la realidad. Y ahora, nuevamente, pues parece ser que su ministerio, que por cierto su ministerio ha dado dinero también a la trama de Begoña, parece ser que su ministerio no investigó, oh sorpresa, no te sé la ironía, al hermanísimo de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, lo cual demuestra que esta tipa está puesta ahí porque la tienen agarrada por todas las cosas que ha hecho en el pasado, ella lo sabe, para que tape todos los posibles ilícitos que vaya cometiendo Sánchez y su entorno. La instructora ha reclamado a Hacienda las declaraciones tributarias presentadas en los últimos cinco periodos impositivos por Sánchez y que traslade a la justicia si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública. En el Infonor Patrimonial, en la jerga tributaria, el informe de la situación patrimonial de los investigados, una petición tan básica que es la muestra de que la AEAT no ha hecho nada, si no fuera así, si el fisco ya tuviera un proceso en curso, Begoña pediría información más concreta. Ahora toca hablar de la trama PSOE del caso Coldo. Coldo García cobraba 100.000 euros al año como asesor del ministro José Ábalos. Coldo cobraba como asesor más que el presidente del gobierno. El hombre de confianza de Ábalos percibía 98.430 euros brutos. Bueno, Sánchez, eso es lo que cobra que sepamos, que sepamos, porque viendo los movimientos de Begoña, viendo que él no se abstenía, a pesar de que había un conflicto de intereses, viendo cómo ha gestionado los fondos europeos, el consorcio con Iberdrola, con Seat y con Volkswagen, viendo todas estas cosas yo me temo que probablemente el hermano de Sánchez, Begoña Gómez, todas estas personas sean realmente testaferros del propio Pedro y que el máximo responsable. Como poco estando al corriente y no haciendo nada, pues es él. Pero bueno, que se sepa, gana eso Sánchez. Y por lo visto Coldo ganaba más que lo que gana Sánchez oficialmente, que probablemente haya ganado muchísimo más a costa de los españoles. Pero eso ya, en caso de que sea cierto que ya digo son conjeturas, aunque toda la evidencia apunta en esa dirección, es un dinero que estará en un offshore de Luxemburgo, estará en República Dominicana o aparecerá entre unos años en algún papel por Panamá. El asesor de Ábalos disfrutaba de 12 nóminas al año, ya que tenía pagas extraordinarias prorrateadas. En total, 8.200 brutos, 8.200 euros cada mes, se entiende. El nivel de Coldo García era equivalente a los funcionarios del grupo A1. Por otra parte, Aldama informó a Coldo de una reunión con Sánchez pedida por la caja rural de Zamora. O sea, que Sánchez sí que se reúne. Bueno, ya sabemos que tenían, se conocían, que habían coincidido, no me acuerdo si en la convención del turismo o en la de industria, que ya habían estado varias... Es innegable, ¿no? Lo que está pasando. Pero por lo visto también, Aldama le había informado a Coldo García, pues que había una reunión en curso de Sánchez con caja rural por el Zamora. El empresario Víctor de Aldama, que os recuerdo que era el presidente del Zamora, informó a Coldo en marzo de 2021 del intento de una reunión con Sánchez que el director general de caja rural de Zamora, Cipriano García, había pedido en noviembre de 2020. Caja rural estaba interesada en el proyecto de reapertura de la unidad militar Monte de la Reina, en la localidad de Toro, que el Ministerio de Defensa había comprometido, perdón, meses antes, así como en la conversión en autovía de la N-122, que une Zamora con la vecina Portugal. Cipriano García pidió por carta un encuentro personal. Bueno, viendo cómo hacía negocios Begoña y tal, ¿no? Cómo se reunía con los CEOs de Globalia mientras la SEPI estaba negociando el rescate, pues ya vemos que las cosas por lo visto en España se hacen así. La familia de Sánchez, el entorno de Sánchez, los ministros de Sánchez acuerdan en despachos sin publicidad, sin ningún tipo de transparencia, este tipo de chansullos con el dinero de los españoles. Es la manera de obrar. Ya veíamos a Barrabés siendo avalado por Begoña ganando todas las licitaciones, todos los concursos públicos, o ya veíamos, por ejemplo, también a Salvador Illa metiendo a la empresa de su amigote, que tenía una empresa de bebidas alcohólicas como socio prioritario, como el que se lleva la parte más jugosa del megacontrato sanitario, mientras que empresas que sí que eran sanitarias, pues quedaban fuera. Así se hacen las cosas en España. Begoña Gómez utilizó a la ONCE para adaptar a los discapacitados su web pagada por la Complutense. Guay que costó 60.000 euros, 10 millones de las antiguas pesetas, recuerdo, con fondos de la Complutense, no con dinero de ella. Lo digo porque era para su interés privado y personal. Begoña Gómez recurrió a la ONCE para adaptar la plataforma a su cátedra. Bien, el plan de Sánchez contra la prensa crítica no irá al Consejo de Ministros para impedir alegaciones y el gobierno aprueba otros 44 millones en publicidad y anticipa un 2025 récord. Estas son de las típicas noticias que se entienden mejor juntas. ¿Qué eres prensa crítica? Palo. ¿Qué eres prensa, entre comillas, por no decir furcidas mediáticas afín? Zanahoria. Así funciona. Tú, si tienes un medio de comunicación, te van a freír a impuestos, te van a hacer la vida imposible. Y si quieres recuperar parte del dinero que te han robado, te pones ahí de rodillas para que te caiga la publicidad institucional a hacer y decir lo que Sánchez te diga. ¿Qué va a pasar? Que los medios de comunicación críticos, en ese nuevo modelo de mercado, no van a poder competir, no van a poder ser competitivos, va a haber un monopolio por parte de los medios afines al sanchismo de la información y ese va a ser el panorama informativo que vamos a tener. Los socialistas tienen intención de recurrir de nuevo al atajo de la proposición de ley para reformar de un solo golpe dos leyes orgánicas y una ordinaria. El plan de calidad democrática de Sanchinflas concretará una comparecencia en el Congreso el miércoles 17 de julio. El presidente tiene previsto volver a recurrir al atajo de la proposición de ley. En una sola proposición y por la vía rápida, los socialistas reformarán dos leyes orgánicas y una ley ordinaria con la cuartada de la calidad democrática. Bueno, como podréis imaginar, lo que va a hacer es censurar a los medios de comunicación críticos. El gobierno aprueba otros 44 millones de publicidad y anticipa un 2025 récord. Es gracioso porque este señor nos ha subido 69 veces los impuestos, cada vez es más difícil vivir en España, el coste de la vida disparado por la presión fiscal, no se puede ahorrar y tu dinero que te dicen que es para sanidad y carreteras, los de ELA están todavía esperando y nos están obligando a pagar peajes, pues se lo gastan en esto, en comprar la opinión de los medios. O se lo gastan en Begoña o se lo gastan en David Azagra Sánchez. El gobierno ha aprobado otros 43 millones de euros para activar 21 nuevas campañas de publicidad institucional. Este montante se suma a los 138 y 162 campañas que ya se aprobaron en enero para el año 2024. Estas cifras, las de inversión de 2023 y las de ejecución anticipada de 2025, se conocen la misma semana en la que Pedro Sánchez ha empezado a dar pistas de su plan de regeneración democrática que tiene en el punto de mira la publicidad institucional. Es decir, el dinero va a ir a parar a las Ángeles Barceló, a los Ferreras de turno, a la Silvia Sincha Urrondo y demás compañía. Con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy, día 2 de mes de julio del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.